Nuestro protagonista ha terminado creando un interesante producto que con bendición santa le ayudará a disparar las ventas de natural you en este evento tan importante donde él será ascendido al rango al título de santo un título que nada más ocho personas bueno él es la octava mejor dicho han tenido en este mundo esto va a estar bastante entretenido sin duda alguna va a estar bastante bueno pero antes de iniciar les recuerdo que si disfrutan el contenido y quieren ver más series pueden darse una vuelta por el canal el guto meri y los gustos de rome los enlaces de ambos canales están en la descripción no dejen de darse una vuelta por allí ahora sí comenzamos b7 c7 el asesino disfruta del festival la celebración iba a durar tres días y la ceremonia de canonización sería mañana por la tarde el ritual propiamente dicho se programaba para el segundo día por una razón si la iglesia celebraba el acto principal el primer día el número de invitados disminuiría drásticamente durante los dos siguientes si los celebraban el tercer día el primero no sería emocionante por eso la tarde del segundo día era la elección perfecta muchos invitados querrían llegar un día antes y como la ceremonia era por la tarde muchos decidirían quedarse a pasar la noche y disfrutar también del día siguiente podría aprender de la perspicacia empresarial de la iglesia podemos divertirnos todo lo que queramos hoy como deberíamos llamarte estábamos disfrutando del jolgorio como invitados día no sabía cómo dirigirse a mí porque iba disfrazado y ligue era famoso por derecho propio así que la fachada de hoy era otra identidad completamente distinta y ligue era especialmente incómodo con todos los ejecutivos de la empresa alrededor puedes llamarme simplemente luke varias personas pueden tener el mismo nombre respondí entonces será luke día puso su brazo alrededor del mío tarde miraba con envidia normalmente le preguntaba si quería enlazar los brazos pero día sugirió que la entrenar amos para ser más asertiva como decía día tarde nunca crecería si yo seguía siendo demasiado blando con ella si le daba lo que quería cada vez que ponía una expresión de deseo dejaría de expresar lo que quería día tenía razón así que fingí no fijarme en la mirada de tarde y me sentí bastante culpable al hacerlo los tres no estábamos solos mis disculpas por acompañarte no quería interrumpir su cita si realmente lo sientes no oíse entonces vete dos personas se habían unido a nuestro grupo habitual el primero era un hijo de los cuatro educados mayores igual que neban se llamaban a hoy se y era una élite entre las élites parecía un niño bonito mimado pero después de conocerlo me había dado cuenta de que era un tipo apasionado que se aferraba a sus principios el otro compañero no percibió el tono juguetón de nao y se y se puso nervioso o debería irme yo también era una broma epona disfruto de un buen paseo con mis compañeros estoy de acuerdo hace tanto tiempo que no paso tiempo contigo look hay tanto de lo que quiero hablar nuestro último miembro era la heroína epona ella era la persona que la diosa me dijo que destruiría el mundo después de matar al rey demonio me reencarné en este mundo para matarla ocultó su sexo y se presentó como un chico lo que no fue demasiado difícil debido a su aspecto naturalmente andrógino está bien que esté aquí mi señor tarde preguntó se preguntaba si estaba bien que estuviera fuera de la tienda natural y asentí con la cabeza si está bien eso me recuerda que tengo un mensaje para ti de maja ella dijo ya tuve mi ración así que ahora es tu turno maja es demasiado agradable puedo estar contigo todo el tiempo mañana iba a estar atada a causa de la ceremonia pero hoy era libre de hacer lo que quisiera lo mejor para mí sería estar en natural y sobre todo porque el primer día siempre era el más difícil pero maja me había dicho que fuera a disfrutar del festival realmente es una buena chica asentí aunque quizá debería haberla llamado mujer no chica así hay algo que quería preguntarte sé que a epona la han estado mandando por todas partes como la heroína pero qué has estado haciendo tú toda la semana naoise naoise ya no era solo mi compañero de clase también era el peón de un demonio en busca de mayor poder se había puesto al servicio de mina el demonio serpiente con el que yo había formado una alianza ese acuerdo significaba que no tenía que luchar contra él pero no cambiaba el hecho de que había traicionado a la humanidad tenía que seguir desconfiando de él había asignado espías para seguirle pero había escapado de todos ellos ser hijo de un duque conlleva sus propios grilletes siempre hay mucha gente a la que tengo que saludar en ciudades como esta respondió eso era mentira habría sabido si eso era lo que estaba haciendo claramente había estado en algún recado para mina ten cuidado naoise quiero que sigamos siendo amigos le dije yo quiero lo mismo eres una amiga muy querida para mí por eso interrumpo tu cita para pasar tiempo contigo naoise sonrió y me puso una mano en el hombro opuesto al brazo que sostenía día por mucho que valore tu amistad naoise no necesito tu mano en mi hombro a eso también fue incómodo para mí has cambiado look te has vuelto más humano haces que suene como si antes no fuera humano exactamente te sentías como bueno casi humano me quedé inmóvil un momento había dado en el clavo en mi vida pasada no era más que una marioneta que seguía las órdenes de mi organización mi último deseo cuando fui traicionado fue una oportunidad de vivir por mí mismo mi vida como luke estaba llena de amor paternal había conocido a día y a mis otros amigos y había aprendido a ser una persona pensaba que ya era perfectamente humana cuando conocían a hoy se pero ahora que lo pensaba aún me habían deformado no lo pienses mucho hoy solo quiero pasarlo bien puede que sea la última oportunidad que tenga de pasar un día divertido y despreocupado contigo dijo naoise qué quieres decir con eso pregunté naoise no contestó y se alejó para ligar contarte ella se puso nerviosa y le rechazó apresurada pero firmemente estaba seguro de que lo hizo para evitar responder a mi pregunta no debería presionar le probablemente no podría responder estábamos reunidos aquí como compañeros de clase por ahora al menos debería olvidarme de todos los problemas en los que estábamos envueltos quería decírtelo pero deja de intentar seducir a tarde le exigí naoise había estado coqueteando con ella desde el día en que nos conocimos lo hago porque le tengo cariño respondió naoise tarde inclinó la cabeza en señal de disculpa lo digo en serio para parece miserable o cuál es el problema creo que simplemente no te gusta que la gente te quite lo que sientes que es tuyo si eso es parte de ello tarde es mi prometida ahora deja a mi chica en paz lo lord love balbuceo tarde sonrojándose profundamente guau naoise sonrió e hizo una reverencia por favor perdona mi ignorancia ha cambiado más de lo que pensaba desde la última vez que nos vimos no soy tan desvergonzado como para intentar robarle la chica a un amigo tenía una expresión sincera cuando levantó la cabeza no estoy seguro de cómo responder a eso admití no tienes que decir nada haz feliz atarte por mí solo saber que acepta su amor hizo que este encuentro valiera la pena es un verdadero consuelo qué quieres decir con eso es extraño que desee que la chica que amo sea feliz no solo se siente abrupto espera pensé que amabas a neban estaba bastante preocupada por ti también creía que neban y naoise tenían una relación especial ella siempre intentaba ayudarle preocupándose por su bienestar es más una hermana mayor para mí se podría decir las dos nacimos en uno de los cuatro educados principales y nos conocemos desde que éramos jóvenes incluso estuvimos comprometidas durante un tiempo sin embargo el duque romalún puso fin a eso cuando decidió que yo no estaba a la altura de sus expectativas aparentemente soy incapaz de crear a los humanos definitivos sinceramente nuestro matrimonio podría haber estado condenado al fracaso de todos modos neban es un super se perfecto en todos los sentidos a sus ojos sólo soy un hermanito inútil que necesita que lo cuiden trabajé muy duro para demostrarle que estaba equivocada esa explicación tenía sentido los sentimientos de neban por naoise parecían más protectores que románticos tarde levantó tímidamente una mano que te ha hecho interesarte por mí naoise preguntó quieres saberlo es porque eres una sirvienta linda con las tetas grandes afirman naoise mini mis tetas tarde se sonrojó y se cubrió el pecho también me atrajo tu personalidad y tus modales te pareces mucho a mi madre mi padre que es tan dominante como cabría esperar de un duque me tuvo después de dejar embarazada a una sirvienta eso me dio algo de complejo de madre en realidad quizá eso no sea del todo correcto quizá imaginé que podría disgustar a mi padre casándome con una sirvienta que se pareciera a mi madre naoise se río parecía extraño como si se hubiera quitado un peso de encima mirando hacia atrás en mi vida creo que nunca recorrí mi propio camino siempre me preocupaba de mostrar mi valía a los demás quería vengarme de aquellos de mi familia que pensaban mal de mí por mi sangre de baja cuna mi padre me ve como un recordatorio de su aventura el duque romalung me tachó de indigna y anuló el compromiso nevan me trata como algo despreciable que hay que cuidar y tú luke decidiste que soy tu inferior las palabras de naoise reflejan un profundo resentimiento pero ya no me importa he encontrado algo que sólo yo puedo hacer a esto me hace sentir mejor me alegro de haber podido hablar contigo naoise sonrió después de desahogar sus resentimientos con aspecto renovado no encontraba palabras para responder mientras me sumía en la contemplación día dio una palmada para llamar nuestra atención cuánto tiempo vas a divagar sobre ti mismo disfrutemos del festival si hay tantas tiendas que puede que no lleguemos a todas hoy dije tarte asintió parece que también hay actividades divertidas estoy de acuerdo vamos a pasarlo lo mejor posible hoy respondió naoise día cambió el ambiente dándonos la oportunidad de pasar tiempo como compañeros de clase sin embargo una cosa seguía molestándome naoise decía que había encontrado algo que sólo él podía hacer era mejor alegrarse por él y mantenerse al margen no podía evitar la sensación de que si no lo detenía se corrompería y no podría salvarse bueno afloran los verdaderos sentimientos de naoise y algo muy preocupante que tiene lugar en esta parte de la historia son sus comentarios nos da a entender que dentro de poco algo en verdad terrible va a tener lugar que le habrá ordenado mina que eso es lo que ha estado haciendo en la ciudad santa bueno eso es lo que descubriremos en los siguientes vídeos así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y si han disfrutado de este apoyen siempre al contenido con su like y compartanlo con sus amigos hasta luego nos vemos en el próximo vídeo